En el Jardín Arturo Prat, Junji y Cenadis clausuraron proyectos 2012 con participación de la Ceremia de Desarrollo Social, Teletón, Apoderados y Niños del Jardín. En el acto, los niños y niñas con necesidades educativas especiales realizaron una muestra del trabajo que han desarrollado durante el año con el material entregado por Cenadis. De la trascendencia de la ceremonia se refirieron a autoridades y apoderados. Bueno, nosotros hoy día con Junji estamos dando término a un proceso que va a culminar en el mes de diciembre e involucra cuatro proyectos que desarrollamos en Jardines Junji, donde siete niños fueron beneficiados con ayudas que le van a permitir su real integración a todo lo que es el proceso de sus necesidades educativas especiales. En este sentido, lo que queremos es destacar que el esfuerzo del gobierno va a encomunar con un trabajo integrado. En este caso, Integra, Teletón y Cenadis. Entonces, en esta triada público-privada, lo que queremos nosotros destacar es que hoy día estamos poniendo énfasis en los niños que lleguen con cualquier necesidad educativa especial a un jardín infantil. Este niño pueda ser incluido en un plan educacional y que no tenga diferencia con otros planes que hoy día existen. La verdad que estos proyectos para nosotros son súper gratificantes, son súper importantes. La idea es mantenerlo y ampliarlo en el tiempo. Así que, nada, contentos. Los niños hoy día se fueron con un regalo por parte de Cenadis, que son elementos que le van a servir para ellos, su desarrollo cognitivo, su desarrollo motor. Así que, la verdad que estamos súper contentos. Las mamás están contentas. Escuchábamos hace poco el discurso de una de ellas. Y están emocionadas. Para nosotros es súper importante que vengan las familias, las autoridades, para conocer todos los avances que hemos logrado con los niños durante el año. Ya esta actividad, en todo caso, se ha realizado por tres años consecutivos y donde nosotros hemos visto de menor a mayor progreso en nuestros párvulos. Además, la ciudadana boliviana y apoderada Marlene González, muy emocionada, agradeció el apoyo de las instituciones para su hija. Es un apoyo porque, imagínense, una bebé que no podía sentarse, perjudica mucho. O sea, yo trabajaba. Y yo trabajaba con mi niña en mi brazo. Imagínense, no podía ni sentarla, no podía ni... Echaba la burla, lloraba. O sea, sentaba, no podía sentarse, no podía caminar. Entonces, lo primero que... O sea, iba a la teletón el día por medio. Entonces, no había cómo trabajar. O sea, no tenía la oportunidad de trabajar yo, libremente. Vine acá, me abrieron la puerta del jardín. Acá me la inscribieron a proyectos en nariz. O sea, para mí es algo enorme que hicieron por mí. La Junji, Cenadis, Teletón. O sea, yo solamente tengo palabras de agradecimiento para todas las instituciones que me ayudaron. Que ayudaron a mi niña más que todo. Porque yo ya soy una mujer hecha y derecha, pero ella, ella está en proceso de crecimiento. También participaron niños y niñas de los jardines y martiles Arenita, Caballito de Mar y Payasito. Vamos a jugar. Dígame, vamos a jugar.